Antes de empezar con el video quiero darles el tremendo anuncio de que ya existe canal de anime, así es, felicidades para ti otaku que no te bañas y te encanta ver anime, manga, todo eso, ya hay canal nuevo para ti, se llama el que vos ama y voy a estar subiendo videos editados por mi, claro que si, y ya hay nuevo video de Jujutsu Kaisen para que lo vean a ver, les dejo el link abajo y pues nada, sigan viendo el video, chao. Un millón de puntos Me puse gest destello, ñero, y yo no tenía destello Y luego vamos a perder porque yo no tengo un culo de daño No me jodas, no me jodas, Joker No, qué, ñero, ¿por qué trajo esa mierda, ñerito? Bro, ¿cómo me voy a traer el ítem de Super, brother? Dios, muy bobo Espera un momento, ya está Gragas KDA Cómpramelo, Joker Imposible, ¿yo con qué plata? Puta, cómprame la voz Oh, oh, oh Espera, 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 espera Toma Estoy muy bueno Síguele pegando duro Soy el mejor Shaco del mundo Toma, uy, ayúdame, ayúdame, ayúdame Me morí No, porque hago esto y te salvo Ñerito, ahora estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto No, porque hago esto y ya Listo, listo, listo ¡Ojo, ojo! El daño que estoy haciendo, ñerito No me lo creo, sí, el mejor Es que no tengo nada de maná, ya me voy a la perra ¡Ve! ¡Ay, ese talón es malazo, bro! Val 10 No festejes tanto, porque acuérdate que vamos contra un Garen Kungla con un millón de puntos Tengo ulti ¿Usted cree que la matamos y me tiro así re loco? ¡Hágale, hágale, hágale! ¡Oh! Cuidado, eh Espere, espere, que se le vaya la ulti No tengo nada, no tengo nada Pígale, pígale ¡Toma! ¡Dame velocidad, dame velocidad! ¡Tirele! ¡Tirele! ¡Buena! ¡Oye, oye! Este combo está buenazo, ¿ah? Uy, se suplarearon al socio ¡Osh! 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 ¡Ese talón es una basura, brother! ¡Basura! No puede ser tan malo, huevo ¡Desinstala! ¡Ya se lo dije! Va a venir para acá la Nila O el Swain Creo que ya viene, ¿eh? Mira, ¿el quién dice? A ver, ahí ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, Valdez! Esperamos a la Nila Esperamos a la Nila Sí, sí, sí Llegas invisible y con mi ulti ¡Oh, está acá! ¡Está acá, brother! ¡Ven! ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? Muy buena ¡Toma! ¡Ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Toma! ¡No! ¡Este combo está buenazo! ¡Ah! ¡No viene! ¡Corre, corre, corre, imbécil! ¡Quierre correr, eh! ¡Ay, el gordo! ¡Mamá, güey! ¡No, pero te salvé el puto panzazo, mamá huevo! ¡Ese panzazo no me iba a dar! ¡El gordo estaba a 20 kilómetros de distancia! ¡¿Cómo que no, imbécil?! ¡Estoy yo solo, estoy yo solo! ¡Oh! ¡El Swain! ¡No! ¡Qué láser! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve! ¡Dale! ¡Pero mátalo! ¡Lo mato! ¿Y ese? ¿Y ese? ¿Qué hace el Talon? ¿Qué hace el Talon? ¿Qué? ¿Qué hice yo? ¡Tengo Wilti! ¡Tengo Wilti! ¡Dale, dale, dale! ¡No! Escucha, escucha, ya tengo la descarga tormentosa Entonces, ya, divertido ¿Vas a hacer algo ya? Ya nos vamos a divertir Ya empezó la diversión Ahora sí, ya ¡No me jodas! Poneme, poneme, poneme el escudo Poneme el escudo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Atrás, atrás, mamá huevo! ¡Dale, dele! ¡Dale, dele, dele! ¡A ver, a ver! ¡Voy! ¿A quién? ¡No vas a nadie! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Flash, flash! ¡Es que eres inútil! ¡Yo no sé cómo es una mierda, huevo! ¡Para qué puta! Cuidado con el Gragas, es tu papá ¡Aguas! ¡Dale, dele! ¡Marica! ¡Para casa plata! ¡Hala! Gracias a Juan Gracias a todos Vamos a ganar Confía, bro No, ya no vamos a ganar Son oros y platas Son oros y platas No vamos a ganar ¿Dónde estás? ¡Te moriste! ¡Malo! ¿Cómo le explico yo lo que no sirvo? O sea, este champion no sirve No sirve ¡Vámonos a la verga ya! ¡Me bajas la moral! ¡Me bajas la puta moral! ¡No se puede ganar esta puta mierda! ¡Vaya, vaya, Piro! ¡Es el momento! ¡Qué o ganamos! ¡Vamos a ganar! ¡Te estoy diciendo! ¡El Talon! ¡Qué bueno, Talon! ¡No me robes el Phantalon, idiota! ¡Qué malo, weón! ¡Qué tala! ¡Ya te lo dije! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡¿Qué hace el estúpido?! ¡¿Qué hace?! ¡Man, me está escuchando! ¡Oh, hijo de tu p... ¡Me está escuchando el p... ¡Oye tú! ¡Lo One X! ¡Me estás escuchando, verdad! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mierda, no hago un culo! ¡Hálo bien! O sea, no tengo nada, no hago nada ¡Quiero llorar, weón! ¡Este chico es una mierda! ¡Garen dice pa' casa malo! ¡Ah, a ese tipo qué le pasa, weón! ¡Pero por qué dicen eso, brother! ¡No le hemos dicho nada! ¡Por la partida! ¡Juegué por acá! ¡Juegué por mi zona! ¿Por tu zona? ¡Sí, en la zona! ¡Sí, estoy en la zona! ¡Sí, en la zona! ¡Listo, listo, listo! ¡No, mames! ¡No, pero eso no es la zona, Llerito! ¡Qué perra hueva! ¡Jugar en tu p... ¡perra zona, amigo! ¡No! O sea, no podemos hacer nada hasta que pasen en tu p... ¡Zona de mierda, ¿no? ¡Me follaba uno! ¡Oh, qué buena, amigo! ¿Dos? ¡Qué, y...! ¡Ah! 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 No, te va a matar ese swing ¡Ah! ¡Lo que jugué! ¡Lo que jugué, piro! ¡Mis huevos! ¡Me maté al Garen! ¡Me maté al Malsa! ¿Qué más querés? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mith! ¡Vamos, Mith! ¡Ya voy a tener ulti! ¡Hagamos el combo! ¡No voy a hacer el combo! ¡Yo intento jugar como un pro! ¡Son re malos, ¿no? ¡Estoy diciendo! ¡Está ganadísimo! ¿Pero vamos a hacer el combo? ¡Claro! ¡Pásame la bola! ¡Pásame la bola! ¡Pásame la bola! ¡Pérame, espérame! ¡Dos segundos, dos segundos! ¡Ya tienes la bola! ¡Qué buena! ¡Juego, combo! ¡Haz algo! ¡Haz algo, por favor! ¡Cállate! ¡Kee! ¡Nos solo haces spacing! ¡Es lo único que haces! ¡Haz algo, ch дома! ¡Neros, que usted no hay que callar al Cue... ¡Haz algo, chaval! ¡No voy a volver a hacer el combo con usted! ¡Toca ir! ¡Toca ir, señorito! ¡Toca ir! ¡Toca ir! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Acá hacemos el combo! ¡Cállate! ¡Vamos, vamo, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamo! ¡Ayuda! ¡Perdimos, güey puta! ¿Pero cómo sabe? Y ese talón de mierda, y ese talón con... Ya lo perdió. No fueron a ganar, ya es algo, ya es algo. No vamos a hacer nada, que usted no tiene daño. Ya, ya no va a poner pro, ya me va a poner pro. Ya, hora de ganar, hora de ganar. ¡El combo! ¡El combo! ¡Hágale, hágale! ¿Y qué? ¿Y el combo qué? ¿Y ya qué? Pues ya es toda, es toda. Pues ya me morí. ¡Tengo reloj de Sonias! ¡Mira, mira, mira el Swain! Aguas, ¿eh? Capacían todos. Ponle guard para tepear. ¿Qué guard hijo de perra? Tengo un guard para tepear, no lo puedo creer. ¡No mames, malo! ¡Hay 300 cajas y no te pega ninguna, ¿qué se hace? ¡Puta! No, vámonos ya, ahora sí ya perdimos. Yo no vuelvo a ser un higueputa como con usted. ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, guap! Pero, además, no quiero amosatos. ¡Mira a la jueza y ¡ts4!